bienvenidos al canal de piezas quería mostrarles cuál es el problema que dan los motores de los elevalunas eléctricos esto es un motor son muy similares en la mayoría de los coches problemas que dan sobre todo es la tiene una rueda dentada aquí que se desgasta esta rueda se desgasta entonces no agarra bien con el mecanismo que sube y baja la luna esto es uno de los principales cuando ya tienen muchísimo muchísimo uso de acuerdo o cuando a veces igual tenemos digamos lo que son las gomas de la ventana que están muy resecas duras entonces trabaja mucho y eso hace que prematuramente también se desgaste esta pieza y luego ya pues lo un fallo también lo más común vamos a desarmarlo en un momento sólo 4 4 tornillos ya digo que el sistema es básicamente igual en la inmensa mayoría de los de los vehículos vale una vez sueltos los tornillos no tiene mayor problema lo sacamos y esto no es más que un tornillo sin fin unido a un electroimán aquí lleva no se verá bien pero bueno aquí lleva dos imanes los imanes que actúan sobre esta pieza esto sería digamos el inductor y esta pieza sería el inducido todo esto se mueve a través cuando le da corte cuando le pasa corriente lo que hace es transmitir esa corriente a través de unas escobillas lleva dos escobillas que actúan sobre esta pieza vale las escobillas se pueden cambiar pero bueno es un poco engorroso y hay muchas personas pues que prefieren comprarlo directamente para no andar se puede o sea para no andar digamos allí trabajando en el coche o sea desmontando la pieza hay de todo pero bueno hay personas también que efectivamente las escobillas inciden aquí mirad sacamos esta pieza que al soltar eso también queda suelto y aquí se ven las escobillas las dos escobillas a estas todavía les queda vida útil vale aquí se ve más claramente se pueden cambiar pero ya digo que cuesta cuesta encontrarlas aparte cuesta encontrarlas tiene trabajo se puede hacer perfectamente se podría hacer pero llevan llevan trabajo a ver hay personas que las compran compran la escobilla y directamente el cable está aquí lo cortan los sueldan una con la otra aquí ya ver si se ve ahí el cable este se suelda directamente para no andar desmontado todo el mecanismo porque por atrás simplemente lleva un un sistema como el muelle que esto es lo que lo fija aquí pero que se puede se puede soltar un poco ajustado pero bueno esto se podría ver perfectamente no se ve bien pero bueno ahí se podría soltar eso y se podrían cambiar vale esto era más que más bueno para explicaros el funcionamiento de pues del motor y ya digo esto importante para que no sufra tanto sobre todo el motor igual que la pieza está que ya veis la pieza gira la pieza gira para eso se encarga el tornillo sin fin cuando lleva corriente no tenerlo no dejar las gomas resecas de los coches a veces la suciedad que entra hace que la vida de útil o sea la vida útil de estos motores que podían podían durar vamos lo mismo que el coche pues se deterioren antes vale y bueno para montarlo pues sería otra vez pues a la inversa no tiene mayor misterio vamos a ver aquí está tenemos el inductor en el inducido ahí apretamos y ya está al final ahora al revés hacía tiempo que no desmontaba un motor de estos he reparado y algunos ya de estos se ya reparaba antes antiguamente ya digo porque le capeo las escobillas y yo de hecho solía soldarlas en donde se ha dicho soldar los cables estos las ponía nuevas soltaban los cables una pequeña soldadura aquí y otra aquí y ya estaba para no andar desarmando todo que se podía desarmar pero bueno pues ahora habría que fijaros que el sistema es el mismo que el motor de arranque de los vehículos exactamente lleva el mismo sistema lo que se suelen desgastar de los motores de arranque para que cuando no funcionan es precisamente las escobillas lo que pasa es que llega un momento en que las escobillas en la pieza que trabajan la desgastan tanto que ya no sirve esa pieza y entonces se cambian los motores de arranque claro vamos a ver ahí hacía tiempo que no desmontaba ya lo veis pero bueno solo tiene una posición y si no encaja en una posición una otra un destoneado finito lo que hacemos es echar las escobillas hacia atrás y ya está una vez se vuelve a colocar y listo ponemos los tornillos vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! y listo pues espero que el vídeo os haya servido ya digo si eso si tenéis pensado pues cambiar las escobillas y demás si conseguís unas iguales pues hombre lleva su trabajo eso ya tiene que ver cada uno si le merece la pena desmontar las escobillas cambiarlas y demás pero bueno era para que vierais pues básicamente cómo funciona y por qué los fallos que dan pues estos motores bueno pues gracias por seguir este canal y bueno y no olvidéis suscribiros